Bueno, esta música, mes de octubre, fin de semana largo, Córdoba, Villa General Belgrano, Octoberfest, exactamente, y hacia allá nos vamos porque si bien hay un fin de semana largo que es el próximo, ya este fin de semana comienzan las actividades y la vamos a saludar a Gabriela Cachayu, que es Secretaria de Turismo y Cultura de Villa General Belgrano. Gabriela, muy buenos días de Norte Grande Federal, Fernanda y Guillermo te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien por acá. Bueno, me alegro y seguramente ultimando detalles de lo que va a ser este evento que convoca a todo el país en esa ciudad. Sí, la verdad que muy contentos porque bueno, este año son los 60 años de nuestra fiesta más importante. Piensen que la primera se hace en Múnich, Alemania, la segunda en grado de importancia es en Blumenau, en Brasil, y la tercera es justamente la nuestra, acá en Villa General Belgrano. Y bueno, 60 años de tradición en donde una fiesta que fue evolucionando y hoy tenemos un montón de días, artistas, propuestas, pero siguiendo conservando la tradición y el reflejo que tenemos con la fiesta mayor que es en Alemania. Claro. Bueno, Gabriela, qué lindo. ¿Cómo se preparan? Porque seguramente muchísima gente los visita de distintos puntos del país. ¿Cómo se preparan en cuanto a lo que es la hotelería, bueno, la gastronomía para poder conseguir lugar, no? Si bien se deben distribuir por todo Córdoba, pero ahí en Villa General Belgrano, perdón. Bueno, en realidad nuestro destino ya está preparado porque es un destino que trabajamos turísticamente todo el año. Por supuesto que nos preparamos más para esta fiesta porque todo el pueblo se viste de fiesta, todo el pueblo participa. No es que la gente cuando viene al october viene a un festival exclusivamente, sino que viene a una ciudad donde todo es october-feu. Y dentro de esto está el predio donde se realiza la fiesta. Así que nos venimos preparando y todo el año trabajamos con el turismo para poder brindar un buen servicio. Les comento los días de fiesta, que es el día 6, 7 y 8 de octubre. Así que mañana estamos arrancando. Y después el último fin de semana extra largo del año, que es 13, 14, 15 y 16 de octubre. Esta fiesta tiene todos los artistas tradicionales, dos escenarios, bandas centroeuropeas, también bandas de diferentes músicas como rock y otros estilos. Y cada día tenemos un artista principal que cierra nuestra fiesta, como ser mañana va a estar Virus, el sábado Diego Torres, el domingo estamos con un tributo a Coldplay. Y la semana que viene estamos con Ciro y los persas, auténticos decadentes, estelares y el baiano. Así que una fiesta que después continúa con DJ todas las noches. Claro, qué increíble. Una propuesta más que interesante. Ya Córdoba es un destino turístico de los más importantes, fin de semana largo además. Pero esta fiesta se ha logrado posicionar en el calendario anual de fiestas. Así como decimos enero, Cosquín, Jesús María, decimos octubre, Villa General Belgrano. Como destino casi obligatorio para aquellos que le gustan. Contanos Gabriela, cómo es el horario, a qué hora arrancan las actividades, hasta qué hora se extienden allí. Bueno, arrancamos este viernes ya desde las 2 de la tarde. Las actividades continúan hasta la madrugada, todos los días. El sábado empieza a 12 y media el desfile, sábado y domingo. Y después el otro fin de semana, todos los días el desfile es desde las 12 y media. El desfile es muy bonito porque desfilan todos con sus trajes típicos, las carrozas, las orquestas. Y bueno, vamos todos con los trajes típicos ataviados, desfilando por la calle del centro con mucha alegría, mucha música. La gente se prende en brindar, en tomar cerveza, en sacarnos fotos, en bailar también con la gente de la ciudad. Así que bueno, así llegamos al predio en donde hacemos el espiche de cada día y con eso se inaugura la fiesta. Los espiches son cuando se pincha el barril de cerveza en el corazón del barril y sale la lluvia de cerveza. Ahí queda como oficialmente inaugurada la fiesta. Y este ritual lo hacemos tres veces en el día. Después continúa la noche, como les decía, cada día un artista invitado. Y después continuamos con DJ hasta la madrugada. Por lo tanto, la fiesta es desde el mediodía hasta la madrugada del otro día. Claro. La diferencia por ahí con otros festivales es que la gente puede entrar y salir del predio las veces que quieran. Se pueden ir a tomar unos mates al arroyo, subir al Cerro de la Virgen, recorrer la ciudad y volver a la fiesta. Y pueden entrar a www.octoberfestargentina.com y ahí pueden sacar la entrada del día o el abono del fin de semana. Que por supuesto es mucho más conveniente por cada uno de los fines de semana y disfrutar todos los días de fiesta. Bueno, ahí estamos viendo justamente la imagen. Es tremendo, es muy lindo. Gabriela, contanos cuántas cervecerías hay, un poquito con lo que uno se va a encontrar en el predio. Y la otra pregunta es si alguien que ahora nos está viendo dice, bueno, yo quiero ir el próximo fin de semana o mañana mismo. ¿Hay lugar, hay capacidad hotelera disponible? Sí, todavía hay lugar. Sí, todavía tenemos unos últimos lugares. También en el Valle de Calamuchita. Por lo tanto, la gente todavía puede sacar y venirse. Y me habías hecho otra pregunta, la cervecera. La cervecera, sí. Tenemos, en total hay como 45 puestos entre las cervecerías artesanales locales, las cervecerías artesanales del país que vienen a participar. Y Patagonia, que es la única cervecería industrial con Quilmes. Después hay un montón de puestos gastronómicos y de artesanías. El predio es en un lugar muy amplio, grande, que con vista a las sierras, arbolado. Por lo tanto, invita a disfrutar todo el día. Y la noche también. Sí, sí, una tremenda fiesta. Bueno, Gabriela, ¿cuántos se esperan de turistas aproximadamente? ¿Cuántos estuvieron, por ejemplo, ya el año pasado? ¿Cuánta gente ha visitado esta fiesta? Bueno, el año pasado han visitado, pasado por Villa General Begrano, no significa que todos se hayan entrado a la fiesta, más de 100.000 personas. Que para un pueblo de 12.000 habitantes, bueno, es un montón. Sobrepasa todo. Sin duda, me imagino, debe ser eso. Bueno, Gabriela. No, no, no sobrepasa porque estamos preparados para eso, nos preparamos con la seguridad, con el medio ambiente, está todo preparado para atender a esas personas, no es que nos sobrepasen. Están listos. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, los despido, los despido con un prósit, levantando el chop y con un prósit esperándolos, www.octoberfest.com.ar, pueden entrar, tentarse con la grilla, con todos los artistas, con las imágenes que subimos, sacar la entrada y los esperamos o este o el otro fin de semana. Gracias, que tengas buen día. Gabriela Cachayú es Secretaria de Turismo y Cultura de Villa General Belgrano, la ciudad por excelencia, donde se celebra el Octoberfest, comienza mañana, continúa el próximo fin de semana en la ciudad de Córdoba.